En la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, depositó el martes una notificación formal de inhibición y desapoderamiento en el proceso penal seguido en contra de la red criminal liderada por César Emilio Peralta, alias César el Abusador. La notificación fue depositada a través del Procurador General de la Corte de Apelación y la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Luis González. Analizamos el caso de la magistrada Rosalba Ramos junto a nuestro amigo y gran abogado que ha sido también procurador fiscal, el buen amigo y jurista Cirilo Guzmán. Cirilo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cirilo, ¿cómo estamos? Mira, se inhibió ella personal, no la institución, ¿verdad? No, claro, el Ministerio Público es una, es decir, no es ella sola. Ahora, para aplicarle a la gente, ¿qué cosa es inhibirse y desapoderarse ella del caso? Inhibirse es prácticamente sustraerse al conocimiento de un proceso, sea el actor Ministerio Público o juez. O sea, en buen dominicano, soltar en banda eso, eso no es conmigo. Soltar en banda eso porque tiene conocimiento del caso, de una parte del caso, o conoce exactamente a la persona. Y ella lo hace porque el inspector de la Procuraduría General de la República ha dicho o dijo públicamente que ella había hecho un mal manejo del caso. Sí, es un derecho que ella tiene, lo tiene el Ministerio Público y lo tiene un juez. En cualquier momento un juez que entienda que su objetividad se ve afectada, incluso que corre peligro por alguna situación, puede inhibirse de conocer cualquier caso. Fíjate que en los casos de narcotráfico muy grande, actualmente no, pero en los tiempos de antes, los jueces se inhibían de conocer por miedo, por terror, o sea, por una situación que lo exponía a ellos o a su familia. Es decir, es un derecho que ella tiene en todo momento. Ya. ¿Cómo sigue? ¿El hecho de que ella lo haya depositado ya se da como bueno y válido, o la Corte, o qué estructura tiene que validar o analizar esa inhibición y desapoderamiento del caso? La inhibición es intuito y persona, es decir, es una facultad de la persona. Ahora, cuando es recusado un juez o un fiscal, ya eso tiene que aprobarlo a su superior jerárquico, que no es este caso, porque no es una recusación de alguien o no. Ella sí ha inhibido, igual que como hizo Miriam Germán en su momento, que tenía conocimiento del caso de Brecht, ella dijo, yo me inhibo de conocer el caso de Brecht. Nadie tiene que aprobarse. Es una simple comunicación a su superior jerárquico. Ahora, ¿quién sigue el caso de César el abusador? Lo puede seguir cualquier fiscal del distrito designado para tales fines por el Procurador General de la Corte. De la Corte. Ahora, el hecho que ella haya dado ese paso ante la investigación a la que está siendo sometida por parte de la Inspectoría del Ministerio Público, ¿en qué le favorece o en qué le afecta? La favorece en el sentido de que, por el hecho de que la están señalando, de que hubo alguna irregularidad con ese caso, según dice el Inspector General del Ministerio Público, ella simplemente dice, tú estás diciendo que yo tengo algo que ver irregular en este sentido, yo te suelto el caso y no sigo conociéndolo. De esta manera, de esta manera, escúchame que te interrumpa, protege de alguna forma de que el caso no se caiga. De que no se contamine, exactamente. Exactamente. Sí. Exacto. Que no se contamine. Esto era algo que podíamos esperar, que era una respuesta lógica. Sí, perfectamente. Hay algunos colegas fiscales y colegas jueces de casos que no llegan a la palestra pública, que no se inhiben cuando hay una situación así, pero los resultados nunca son buenos, porque siempre existe el cuestionamiento, y el cuestionamiento mata a fuego lento. Ya, mata a fuego lento. Le quedó eso bien como una canción. Ahora, el caso de Rosalba Ramos. Se ha visto, bueno, ya se inhibió, desapoderó del caso, ya Cirilo lo ha explicado en qué consiste, y va a seguir el caso de César el abusador sin estar ella. Sin estar ella. Para que nadie diga que si el caso sale mal mañana es porque ella estaba. No, no, ya yo me retiré. Sigan ustedes con su investigación. Eso no quita que se caiga la investigación de la Procuraduría, a ella como persona. No, no, en ningún momento. En ningún momento. Lo que la Procuraduría tiene que tener es prueba de lo que está alegando el inspector. No es simplemente de yo decir, la estoy investigando. El hecho de decir, yo te estoy investigando, no significa la comisión de un hecho, y mucho menos que seas condenable. ¿Qué ha dicho la inspectoría que puede afectar el caso por algo que haya hecho mal, Rosalba? ¿Qué le achaca? Ese es el detalle, que el magistrado no se ha inhibido, pero él dijo que no va a decir más nada hasta que se desarrolle la investigación. Entonces, como no va a decir más nada, es lo poco que sabe. Y debo aclarar que yo he sido compañero de ambos fiscales, cuando estuvimos aquí en el distrito, estaba Rosalba, estaba él también, y ellos incluso, ellos son promociones juntos de la promoción inicial de fiscales. O sea, estudiaban juntos, de Pequito con Pequito. Comían juntos, sí, todos los días. Ah, ya, mira qué bien. Y ahora se quieren matar. Ahora, hay quienes dicen que hay algo contra Rosalba, y de hecho ella misma lo ha dicho, para no dejarlo en el limbo. O sea, quieren hacerla saltar del puesto simple y llanamente porque fue nombrada después de un concurso al frente de la Fiscalía del Distrito durante la administración pasada. ¿Es eso un delito? No, es un delito, y de hecho hay un detalle técnico en materia legal. Si alguien entiende que hubo alguna irregularidad en la elección de ella, o de cualquiera de los otros participantes en ese concurso, es lo que debió haber recurrido al Tribunal Superior Administrativo, y no lo hizo nadie. Nadie lo hizo en su momento. Nadie lo hizo en su momento. Ahora, lo cierto es decir, y lo que varios fiscales de diferentes provincias que asumieron esa posición en la administración pasada lo han ido mostrando bajito, el de Santiago, el otro, ha habido como un proceso. Pero, Roberto, es lo que hemos estado hablando todos estos días aquí en el programa. Lo primero que hay que entender es que ese departamento, la Procuraduría, no es independiente. O sea, no es independiente. Es puesto ahí por el gobierno de turno. Cuando tú terminas de entender eso, tú no te puedes extrañar, hombre, en un paisito como el nuestro, no te puedes extrañar que el que llega nuevo diga, no, no, yo no quiero tener aquí a gente del gobierno pasado porque me van a estar... Pueden desconfiar de que le hagan algo, de repente topan con una persona seria y no pasa. Pero es lo normal. Si nosotros nos queremos creer esa independencia, no vamos a poder admitir esto que está pasando. Ahora, lo único respecto a eso que planteas es lo siguiente. En cualquiera de las dos formas me parece desagradable. Para utilizar una palabra fina, me parece desagradable. Y sobre todo, sobre todo porque si la ley dice que usted es de carrera, bueno, que es nombrado por un decreto porque es lo que manda. Pasó por el concurso. Pasó por un concurso. Si pasó y tuvo ese proceso, debe cumplir los años que le corresponden. Si no incurren, falta grave o algo por el estilo. Ahora, si el gobierno o la procuraduría en un gobierno lo destituye o busca la manera de salir de ese fiscal que es nombrado por decreto porque está cumpliendo un mandato del gobierno, bueno, aún me desagrade, se corresponde con una filosofía de ese gobierno. Bueno, yo soy de la oposición, ni siquiera soy del mismo partido. Y yo no quiero que se administre esta parte de la justicia que incluye el Ministerio Público con esa persona. Y entonces, bueno, yo busco la manera dentro del marco legal de sustituirlo. Porque se corresponde con un mandato del gobierno central al que pertenece el Ministerio Público. Pero en este caso, lo más peligroso entonces es que, como nos han dicho que el Ministerio Público es independiente del presidente, y entonces es por una decisión de dos mujeres o una decisión de la procuradora, me da la ganaria contra ella, no por política, no sé si me hago entender. Yo no, te estás explicando, te estás explicando. Cualquiera de las dos cosas, cualquiera de las dos cosas es desagradable, pero la otra de quitarla o intentar quitarla porque yo soy independiente, no me lo está mandando Luis, al menos lo que sabemos, no me lo está mandando Binader, al menos lo que sabemos, a ojos vistas. Sí, pero es que tú sabes que hay cosas que no son necesarias que te digan, a veces hasta para caer bien. Sí, pero fíjense que a lo interno del Ministerio Público, uno que va todos los días a los palacios de justicia y ve a sus compañeros, a lo interno del Ministerio Público es lo más... Es vergonzoso que estas cosas nos pasen, eso vamos a plantearlo de entrada. Lo vergonzoso primero, porque es incómodo para todo el mundo, para todo el mundo, no para ella, no para todo el mundo, es vergonzoso. Y el hecho de que la Procuradora General de la República, la cabeza del Ministerio Público, a estas alturas no se ha parado y ha dicho esto es así, así, deje usted eso y haga usted aquello. Y usted aquello. O sea, hay silencio en todo momento. Y ese silencio también mata. Hay una cosa importante, porque a veces hay detalles que se olvidan en el proceso. Y eso, nunca olvidemos que cuando llega la nueva dirección a la Procuraduría General de la República, una de las primeras acciones que asume es desapoderar, vaya palabrita que nos ha gustado en este tiempo, una serie de expedientes que llevaba a la Fiscalía del Distrito. Sobre texto de que lo habían engavetado, que lo habían dejado en el letargo para proteger a terceros, etcétera, etcétera. Pero archivos o expedientes que estaban ahí, lo sacaron. Primera pregunta, Cirilo. De esos archivos que llevaba Rosalba Ramos o la Fiscalía del Distrito, que pasaron expedientes, esos expedientes que llevaban... En esta parte, el archivo es otra cosa. Sí, archivo es otra cosa, claro. Aprendiendo de ustedes. Esos expedientes que llevaba Rosalba Ramos y la Fiscalía del Distrito, y que la Procuraduría, con Miriam Germán a la cabeza, le quitó, para no darle vuelta a la cosa, le quitó y se lo llevó con ella. ¿Cuántos se han instrumentado en la justicia ahora? Ninguno. De lo que eso... Ninguno. Ninguno. Hasta el día de hoy, ni el caso Pulpo, ni el caso Coral, ni ninguno de esos iniciaron en la Fiscalía del Distrito. Entonces, esos expedientes que fueron quitados, son expedientes que suenan. Todos suenan. Ninguno es un expediente silente de Juan Pérez. No, no, no. Son expedientes que suenan y no se han instrumentado ninguno.